Siempre imparables y originales, las internacionales dulces chicas caramelo y llegaron con sus dulces santiagos Arañita venenosa, no me mates con veneno Arañita venenosa, no me mates con veneno Mátame pues con cariño, quiero morir a tu lado Mátame pues con cariño, quiero morir a tu lado Quiero morir a tu lado Guacaí no pretencioso, no me mates con desprecio Guacaí no pretencioso, no me mates con desprecio Mátame ya con tus besos, quiero morir en tu brazo Mátame ya con tus besos, quiero morir en tu brazo Y nos vamos a Ayacucho Con Mario y Alejandro Coragua Arañita venenosa, no me mates con veneno Arañita venenosa, no me mates con veneno Mátame pues con cariño, quiero morir a tu lado Guacaí no pretencioso, no me mates con desprecio Guacaí no pretencioso, no me mates con desprecio Mátame ya con tus besos, quiero morir en tu brazo Mátame ya con tus besos, quiero morir en tu brazo Quiero morir en tu brazo Que bonito bailan, Edilberto Buendía y señora Delia Ramírez Siempre por San Agustín de Cajas Mañana por la mañana, mañana por la mañana Ya se van los caramelos, ya se van los caramelos Entonces grita a la gente, entonces grita a la gente Ahí se van los caramelos, ahí se van los caramelos Esa vueltecita, así, así, flor linda Cuba Arge Ay! 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 ¡Gracias!